Ancelotti ha hablado en rueda de prensa después del partido frente al Manchester City, partido que sabemos que ha ganado el Real Madrid en los penaltis, por lo que estará en semifinales y al ser preguntado por la forma en la que ha jugado el Real Madrid, que sí que es cierto que ha sido muy defensiva y ha atacado prácticamente todo el partido, el Manchester City, ahí están las estadísticas, pues ha dicho que es de la única forma en la que se puede pasar a día de hoy frente al Manchester City. La verdad que estoy muy de acuerdo en estas declaraciones, el Manchester City es un equipo que ha invertido muchísimo más que cualquier otro en fichajes durante todos estos años y es muy complicado competir a día de hoy frente al Manchester City. El planteamiento de Ancelotti como del Real Madrid ha funcionado, aunque podría haber pasado cualquier cosa, pero creo que el Real Madrid, sumando la gran defensa que ha tenido en el día de hoy, a pesar de todos los tiros que han hecho a puerta y del gran partido del UNIN, pues siempre tiene ese ADN en Champions que consigue que puedan pasar estas eliminatorias.